¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la diferencia entre pullet pork y brisket? Diego, por favor, ilustrarnos. Sí, claro. El brisket es res, es el pecho de la res. Es una pieza grande, como de 10, 12 kilos. Y el pullet pork es cerdo. El cerdo es el... Se puede decir que es el hombro del cochinito. Es lomo y espaldilla. La diferencia es que uno lo preparamos con... Va como rebanado, estilo roast beef. Y el pullet pork es deshebrado. Pero si quieren saber un poquito más y probarlo, nosotros tenemos un food truck, se llama Smoke and Low, y estamos en el Parque Industrial Querétaro. Ahí nos pueden encontrar. Síguenos en Facebook. Oye, Diego, y... Bueno, llego a Querétaro, el Parque Industrial, y estás de... ¿qué día, qué día? Estamos en horario de lunch, de lunes a viernes, de 10 a 3 p.m. Súper, así que si ustedes quieren saber cuál es la deliciosa diferencia entre pullet pork, y se me va, se me va y brisque. Bueno, ya saben que tienen que ir con Diego a Querétaro, y bueno, no se lo pueden perder. Los estamos leyendo a ver qué es lo que opinan en Facebook y en Living and Travel, Twitter, Living and Travel, Instagram, Living and Travel MX. Mi nombre es Carla Fernández, y nos vemos con Diego para probar más delicias en Smoke and Low. Gracias, Diego. Gracias, Carla. Hasta luego.